Hola amigos, mi nombre es Carlos, soy de BigWeb.es y en el vídeo de hoy os vamos a explicar a cómo personalizar los correos de usuarios registrados a través de un formulario de registro de Elementor, ¿vale? Esto es un ejemplo de lo que nos llegaría, ¿vale? Sin ningún tipo de maquetado, sin ningún tipo de diseño Lo que vamos a explicar a cómo hacer en este vídeo es a conseguir una cosa simple, ¿vale? Una cosa un poco más con cara y ojos, ¿vale? Bien, para crear nuestro diseño vamos a utilizar una web que se llama Campaign Monitor, que dejaré en el enlace de la descripción que lleva un número de plantillas para correos predefinidos pero que de todas formas nos permite diseñar nuestra propia plantilla, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a trabajar con esta entonces desde la página, le voy a estar Building y nos cargará el maquetador y nos cargará el maquetador y nos cargará el maquetador Entonces, este sería un diseño, o sea, podemos borrar secciones podemos crear nuevas secciones con diferentes estructuras de columnas podemos añadir textos, imágenes, espaciados, ¿vale? Entonces, yo ahora voy a cortar el vídeo voy a crear un diseño propio no muy elaborado, solo a modo de ejemplo porque aquí la idea no es el diseño sino cómo implementarlo en el correo, ¿vale? y cuando tenga el diseño enviado, vuelvo Bien, yo ya tengo creada mi plantilla una cosa muy sencilla, muy básica ¿eh? Vale Entonces le doy a Premium y le damos a Finish and Save ¿vale? Entonces aquí nos dice que podemos registrarnos o que nos mande el archivo con el HTML y CSS por correo ¿vale? nos lo mandamos por correo a ver, una vez nos sigue el correo vale, ya nos ha llegado descargamos la plantilla cortamos, colocamos el escritorio y aquí lo vamos a pegar y ahora entramos en el zip y extraemos el index HTML ¿vale? Entonces lo abrimos con el blog de notas no te notas seleccionamos todo el código copiamos y ahora para acabar de meter las imágenes porque las imágenes no se exportan ¿vale? abrimos una página nueva y pegamos todo este código en la etiqueta HTML ¿vale? y ahora para poner las imágenes volvemos al visual ¿vale? vemos que faltan las imágenes esto lo vamos a borrar para insertar las imágenes ponemos dentro de donde tienen que ir las imágenes le damos a añadir objeto insertamos las imágenes y aquí igual le damos a añadir objeto subimos archivo vamos a coger otra cualquiera este mismo por ejemplo vale y aquí nos faltaba el logo se lo vamos a centrar le insertamos vale una vez tenemos esto lo que queremos es que se le envíen los datos del registro ¿vale? yo aquí ya tengo creado mi formulario ¿vale? y para insertar los datos del registro en la plantilla del formulario lo que vamos a usar son unos shortcodes que trae Ultimate AdWords for Elementor ¿vale? entonces los datos que vamos a poner son nombre, usuario y contraseña entonces vamos a buscar los shortcodes primer nombre entonces nos vamos aquí y pegamos el shortcode Dino vamos a hacerlo de otra manera más fácil y aquí ya me salen los tres campos que necesito entonces el shortcode lo pego detrás de nombre vale entonces usuario y contraseña username copiamos usuario y el siguiente era contraseña password y aquí vale entonces ya tenemos puesto todo y lo que vamos a hacer ahora si nosotros nos vamos al formulario el email que envía es un correo por defecto que genera el plugin mismo entonces nosotros queremos enviar un correo personalizado ¿vale? pues entonces desde email nos vamos a custom y lo que vamos a hacer es copiar todo este HTML con los estilos vale los tenemos copiados y entonces nos vamos a Elementor y en el editor este igual desde la etiqueta HTML pegamos y actualizamos ¿vale? entonces vamos a comprobar actualizado mi página vale voy a crear un registro vamos a hacer una cosa porque el usuario ya existe vale entonces vamos aquí todos los usuarios confirmamos y volvemos a intentar el registro vale el registro ya se ha creado y ahora a ver si llega el correo del registro vale el correo ya ha llegado y si vemos la plantilla que carga vale 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 aquí sale el logo así porque lo ha alineado mal vale pero veis llegan los datos del acceso y tenéis una plantilla personalizada vale bueno pues eso es todo espero que os haya gustado si tenéis cualquier duda o pregunta sobre este vídeo podéis dejarlo en los comentarios suscribiros darle un like si queréis que hablemos en algo que no hemos hecho en el canal lo podéis dejar también en comentarios y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!